...que he hecho antes, para no morir congelado... Vale, cuando se vaya la tormenta avisa por ti. Vale. Ya, esa fue la tormenta. Vale, voy. No, les corto la arcilla... Vale, dale. A ver si aprovecho y pillo un poco más de pirita. Que nunca está de más. No, la verdad que no. Tendríamos más... Más Kitina. ¿Kitina normal o...? Normal, sí, para hacer la persona. ¿Quién iba a decir que íbamos a necesitar al final Kitina normal? Vale. Es que para hacer la pesa... Yo es que como ha llegado un momento en el que si necesitaba Kitina pesada... Me iba para el norte y... Y ya. ¿Para el norte o para el sur? Bueno, necesitamos Kitina pesada. Vale. Dejámosla ahí, más fácil. ¿Cuántas...? Pues... Eh... Eh... Neitamos... 5... 17... Eh... 17... 32. 32. Vale. Vale. Un momentito. Sí, tranquilo. Sí, tranquilo. Un segundo. Vale. Ya se aprovecho y mato a algún lagarto. Vale. Vale. Ya se aprovecho y mato a algún lagarto. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 No, 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 vale. No, 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 vale. No, no, vale. No, no, vale. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. 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 No, 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 vale.